Y pasó de que la llave de gas está atrás del kiosco y nunca la sacaron de ahí, se ve que no sé si se prendió fuego el kiosco o directamente se prendió fuego la llave. ¿Pero es la toma de gas de entrada a tu negocio o es una que está en la calle? No, no, yo no tengo gas. No, no, yo no tengo gas, no, no, el gas es la casa de arriba. No, yo no tengo gas. ¿Y están tratando de cortar el gas para ver si lo pueden parar? Hicieron un pozo aquí, aquí no hay nada, no tienen ningún plano, no tienen nada donde están las cosas, yo no sé cómo. Mirá, ahí hay una toma de agua, está en 1905 está eso ahí. Claro. Corté el agua para todo el barrio, aquí no hay, y esto que está puesto después no hay nada. ¿Qué seguridad hay? Bueno, preocupación, ¿no? Los vecinos por lo que veíamos... No hay una escuela con chicos arriba porque si no, sabés lo que pasa aquí. Los vecinos se fueron preocupados, veíamos a la gente de al lado. Todos, todas, toda la gente se ha preocupado mucho. ¿Y esto qué hora comenzó más o menos? A las 6 de la mañana, dice. A las 6 de la mañana, sí. Parece ser que había una pérdida de gas atrás y hizo convulsión el gas y explotó todo. Así que bueno, pero no lo pueden apagar porque sigue saliendo gas y los bomberos no pueden combatir el incendio. ¿Atrás qué había? ¿Un medidor? Hay un medidor de gas, sí. De cuando yo compré el kiosco estaba ese medidor y nunca... Eso suministra el departamento de arriba. Sí, sí, suministra el departamento de arriba. ¿Y vos olor a gas antes? ¿Nunca se sintió nada? Hemos sentido, pero una vez vinieron litoral gas y no sé qué hicieron porque el kiosco se me cayó y lo tuve que levantar con los vecinos, atornillarlo, levantarlo, apuntalarlo. Pero eso lo tenían que haber sacado y nunca le dieron importancia a eso. Se perdió todo, ¿no? Todo, el 100%. Volver a empezar de cero. Todo, no quedó nada.